Esta es la mejor foto que yo haya visto. Éramos increíbles, ¿eh? Ojalá hubiéramos seguido juntos porque los escenarios donde he tocado estos meses fueron... No, 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 no. Se me hubiera subido la fama. Como si algo pudiera inflar más ese ego. ¿Y fue Brock el reemplazo de Rivers? No, nadie podía reemplazar a Rivers. Él podía hacer llorar a todos con tres cuerdas y la verdad. Nota que no dice el por qué lloraban. Sí, pero que no era Rivers. Fue una pena lo que le pasó. Dicen que fue un accidente. Sí, yo estaba cantando cuando pasó, así que no vi nada. Oh, no, tengo que ir con la banda. Pero escuchen. Vengan al show hoy. Me harían muy feliz, ¿saben? Y hablamos después. Bueno, creo que no tenemos tiempo. Quédatelos. Por si acaso. ¿Está bien? Vaya, él es un rayo del sol. Sí, pero yo ya tuve suficiente por hoy, así que... Jerico puede no tener todas las respuestas, pero esos sigilos sí podrían. Lo siento. Lindo chapó, por cierto. Disculpe la tropeza. No fue nada, Bonamí. Que tengan buena noche. Brock era minucioso. Estos sigilos son de diferentes culturas, pero... El propósito es el mismo. Protección de magia oscura. Entonces buscamos un mago oscuro de no sabemos dónde. No es de mucha ayuda. ¿Seguro que no quieres ir al show hoy? Totalmente. Es como ver una casa de espejos de lo que pudo ser mi vida, así que... No, gracias. Lo extrañas, ¿verdad? Parte de mí sí. Pero no iba a funcionar. Cuando viajas tanto es... Cuestión de tiempo al encontrarte un monstruo y entonces algo muere. El sueño. O el monstruo. Tengo una idea. Los tramoyistas ven todo y más aún tienen una opinión de todo. ¡Hey! ¿Le ayudo? ¡Vete, chico! Lo siento. Con lo que pasó anoche, estoy muy abrumado. Gracias por la ayuda. Sí. Anoche, ¿se refiere a lo que le pasó a Brock? No importa, olvídelo. Es que... Era nuestro amigo. Y no creemos la historia oficial. Cuando hablamos con él anoche, se oía paranoico. Como que alguien lo seguía. No oyeron esto de mí. Pero un fan estaba siguiéndonos. Obsesionado con los músicos. Y no me diga, la relación no era mutua. Exacto. Vio el show de Brock. Y al finalizar, lo siguió afuera. ¿Cómo era él? De esta altura. Usaba sombrero con una pluma en él. En fin. Tengo que trabajar y... Gracias. Estaba ahí. El tipo que vimos en el bar. ¿Y si ataca a cantantes? Entonces Jericho podría seguir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!